Muy buenas jugonas y jugones, Belloider aquí en el Watch Dogs intentando hacer misiones pre primarias, pre primarias, así que... mira como era esa mano, anda, no había visto tío Vamos a ver que se cuece por el World y a ver que misión podemos hacer, venga Ya sabéis que hago directos casi todas las tardes A ver, este tiene pasta, tiene mucha pasta Acabo de virlar 427 pavos A ver, venga, hay que robar un buen coche Good car, good car Que puede ser este, igual no es el mejor del mundo, pero... además ya tenemos una... no, a ver... misión primaria, por favor Operación principal, reunirte con Reds, hackear lanzamiento de HAL, muestra a sus usuarios de la mentira que realmente están comprando, seguir misión Gracias por ver el video 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 Grunge, tío Grunge ¿Qué es lo que tú nos cuentas? El robot Vale ¿Estás listo? Sí, señor Por cierto, bonita pintura en el pequeño Sí ¿Estabas a punto de ganarnos unas vacaciones, te apuntas? Siempre he querido nadar con delfines No, con rayas Las rayas molarían Ni de coña Las rayas mataron al cazador de cocodrilos Nos han de fiar, lo Beto Ese es tu Beto Delfines, entonces Venga, Marcus Tampoco te puedes fiar de ellos ¿De veras? ¿Por qué? Vi un toku Un parque temático coloca cámaras nocturnas para los delfines porque hay un asesinato tras otro Y lo que consiguen es una snuff movie brutal protagonizada por los delfines ¿No serían orcas, más bien? No, no, delfines Con nalezas Y espiráculos ¿Cómo va eso, chicos? Hasta ahora hemos vetado las rayas y las orcas Pero los delfines siguen en juego No, nada de eso Bien lo de las rayas Por eso mataron al cazador de cocodrilos Oye, estoy muy confuso ahora mismo ¿De qué hablamos? Coordinamos los ajustes angulares precisos para transmitir datos a través de un microondas ¿Puedo ayudar? No A ver, Toli Mira, te voy a quitar Te voy a quitar del medio, mira Venga, pasa tú A la mierda Vale, pues hay delfines asesinos Las orcas, por supuesto Y las mantas Ni te digo, vamos Vaya tela la que nos están aquí contando Como para meterte en el mar Venga, estamos llegando a la torre Sutro Torre Sutro Estamos en ella Y... A ver Aquí, ¿cuál es el sistema? Hay que entrar ahí Bueno, vamos a bajar aquí Venga Bueno Pues vamos a entrar No me llame Dolores Espero que no me llame Dolores Llámame Lula Venga, vamos Titi Sube ahí que tú puedes Nada nuevo desde la última vez que hablamos Idem Hablamos mejor en otro momento Oh, no jodas Base a control, estad alerta Posibles objetivos cerca de esa posición Joder 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 Si es que son muy tontos Que le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? quita la pasta los gilipollas vale, cuando me están disparando no me deja hacer eso cúrete, cúrete a ver, venga, déjame hacerlo creo que lo había hecho, ya sit down, sit down, vámonos para el pasta aquí control tenemos una alarma, responded por favor vale, no es aquí es aquí dentro, joder vale comienza el reinicio en 3, 2, 1 es ok vale, a ver si, pídate que mejor vamos no es la primera vez que saltas de un avión, ¿verdad? macho, he estrellado uno ¿has hecho escalada? pues claro ¿corrido en encierros? no, joder ¿ves? ¿has visto? ¿qué te pasa con los animales? tío, que les den por culo estamos en guerra con todos están evolucionando para sustituirnos en la cadena alimentaria cuanto menos sepan de nosotros, mejor espera, ¿hasta los perritos? especialmente esos cabrones se han infiltrado en nuestra sociedad están analizándonos joder te vamos a comprar uno no me obligues a alargarlo a patadas, Marcus no quiero portarme de ese modo sí, sí, llega aquí vale, entonces ahí no, necesito cámaras, tío a ver esto uff tengo que tener que llegar a ver vale ¿en qué falla? aquí abajo hay un falda a ver, ahí hasta aquí hasta aquí llegamos, ¿no? ¿o no? que movida a ver vale vale, entonces aquí no me llega la cámara coño coño vale entonces aquí hay una cámara claro que ahí tengo que subir hacia arriba sería eso sería eso bueno, y aquí qué es lo que pasa no, eso es tontería tiene que ser así o así no, eso qué no 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 Ah, porque no le llega nada, vale, entonces tiene que ser tú que le llegues aquí y aquí ya sí puedo moverlo, ok, entonces aquí ya sí puedo moverte a ti. Hay un pequeño fallo, he visto algo rojo, algo hay rojo aquí, aquí, está todo azulito, señores, está todo azulito. ¿Entonces qué? Aquí ya está todo hecho. No, no, tú no. Está bien, tío. Vale, 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 espera. No sé qué me falta por hacer. No sé qué me falta por hacer tío. O sea, no puedo subir, no puedo bajar, no entiendo. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? 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 Pues sí va a tener que ser eso. ¡No puedo moverme cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Claro! A ver... A ver... A ver... Yo pues no sé. El saltarín no... se me morra, ¿no? Es que como me bajo yo de aquí, tío. No lo comprendo. Es que no me dejaba opciones. La línea del transmisor... hacia... VKZ. No entiendo nada... No entiendo esta movida. Falta, venga. Me da igual. A que ni me dejas... ¿Aquí? Ah, sí. No entiendo nada, ¿no? Vino a comprender. ¿Otra vez estoy aquí? Es la primera vez que saltas de un avión, ¿verdad? Macho, he estrellado uno. ¿Has hecho escalada? Pues claro. ¿Corrido en encierros? No, joder. ¿Ves? ¿Has visto? ¿Qué te pasa con los animales? Tío, que les den por culo. Estamos en guerra con todos. Están evolucionando para sustituirnos en la cadena alimentaria. Cuanto menos sepan de nosotros, mejor. Espera, ¿hasta los perritos? Especialmente esos cabrones que se han infiltrado en nuestra sociedad. Están analizándonos. Joder, te vamos a comprar uno. No me obligues a alargarlo a patadas, Marcus. No quiero portarme de ese modo. ¿Por qué, alejas? No quiero portar abajo a alguien. No quiero portar todas estas ¡Suscríbete! ¡Chimpilón, chimpilón! ¡El coñazo! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Vamos por ahí! ¡Eres un buen día! ¡Se pueden ir! ¡Ja! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Eres un buen día! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si que, si que, si que, si que, L moverse a él. Objetivo cumplido. Creo que está listo. Le voy a añadir unos toques finales. Se hagan. Pinta bien. Josh y yo estamos de camino. Trae perra. ¡Qué monada! Ya veo. Vuela Lightfoot. Y ahora vamos a ver lo bien que se cuece. ¿Seguro que está bien configurado? Macho, yo no cuestiono tus cifrados, ¿verdad? Tíos, callad. Ya estoy. Con el director de Home, que según me han dicho, tiene una sorpresa. Tiene una sorpresa para ellos. He traído nuestro último dispositivo y me complace poder anunciar el lanzamiento de Home 2.0. ¡Toma ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Apágala! Se acabó. Ya hemos terminado. Se acabó, ¿estamos? Ciudadanos de la era digital, saludos. Home creyó poder engañaros. Os vendió un sistema para vigilar vuestras casas. Y os prometió privacidad, seguridad y ventajas. Home está vendiendo vuestros hábitos. De hecho, pagáis una suscripción mensual por el privilegio de que os vendan al mejor posto. ¡Hora de despertar! Reclamad el valor inherente a vuestra identidad. Si no controláis esa información, seguro que otro lo hará. Podéis rezar para que las grandes empresas os traten bien. O podéis tomar las riendas vosotros mismos. Deadsec os ha dado la verdad. Haced lo que debáis. ¡Esteven! Ha sido un golpe. Estas cosas pasan, pero... ¡Hijo de puta engreído! ¡Nos prometiste! No ha sido muy listo, Steven. La has cagado bien varias veces. Siéntate. Tío, te di los medios para... Ya sabes, para ser proactivo con esos datos. Y vas y jodes la marrana en la puta televisión. Fijo que ahora están haciendo vídeos chorras con tu entrevista. No te acerques a Deadsec. Son cosa mía. Tú solo piensa una disculpa para mis abogados por ponerme la mano encima. ¿Vas a controlarte? ¿Vas a controlarte? Di que sí. Ya está. Te traeré un vaso de agua. Bueno. Misión cumplida. A ver. No nos guarda nunca el coche. Eso de que no te guarde el coche cada día más. ¿Tú qué? Te voy a quitar la pasta. Venga. Vamos. ¿Qué le gustaban los niños? No me acuerdo que los niños tienen en Home. Tengo que denunciarlo. No me acuerdo que los niños tienen en Home. El motor de búsqueda ha anunciado que va a comprar otra startup de tecnología. Esta vez será InstaWheels. Noodle ha comprado la empresa de coches compartidos por 750 millones. El futuro de la startup ya estaba amenazado por Driver San Francisco. Pero los expertos en tecnología dicen que con la búsqueda y los mapas de Noodle integrados en el servicio de InstaWheels, el mercado es suyo. Se puede considerar una advertencia para los competidores como Invite, que también está ampliando su cartera de startups. Tengo una pista sobre un posible pedófilo que trabaja para Home. Me cago en la leche. El gran hermano es un depravado. Por esto íbamos detrás de Home. ¿Quién es ese tío? Cole, no sé qué. La verdad es que no tengo el apellido. Igual sacamos una lista de empleados del golpe a Home. A ver. A ver, hostia. Pues vale. Venga. Eh, eh, eh. Policías de la vida. Marcus, ¿qué impresión te causa el sistema Home? CTOS Junior. Entonces, no te sorprenderá saber que tienen un acuerdo con Blue. Después de lo que les hicimos, sí. Yo diría que ya no quedan acuerdos. ¿En qué términos? El código de CTOS es la base del software de Home. Los datos recogidos se revenden. Perdón, eh. A ver. Aquí. Operación principal. Norte con Miranda en la playa. Jimmy Shiska ha hablado de ciertos rumores sobre la Sala Roja, un nuevo centro de New London, en el que la habitación ahora mismo prometimos que si hay algo que nos permite acabar con ellos, estará ahí. Vale, deciros que estamos haciendo solo operaciones principales aquí en YouTube y en el canal de Twitch en directo hacemos las misiones secundarias y rollos varios que hay por ahí que hacer, ¿vale? Así que nada. Para que si veis que hay alguna misión que no estaba, ahora parece que sí que está. Es por ahí, ese es el motivo, ¿vale? En el canal de Twitch nos enganchamos casi, repito, casi todas las tardes, ¿vale? Son las 7, 8 más o menos y jugamos a los juegos que básicamente que nos da la gana, que vemos un poco entre la comunidad que cada vez es más grande y bueno, pues nos echamos ahí unas risas y unas charlitas, ¿vale? A veces jugamos con amigos, otras veces jugamos solos y decidimos un poco el juego, oye, entre este y este, ¿qué jugamos? O sea, pues, venga, vamos a echarnos un grande Fauto 5, venga, pues lo hacemos. Roleplay por Roleplay, en fin. Watch Dogs también, por supuesto. Fortnite a veces, jugamos entre dos o tres que nos juntamos, en fin. Puedes pasar por el canal de Twitch, ver algún vídeo o alguna cosa y si te apetece, engancharte con nosotros. Incluso jugar con nosotros, ¿cómo no? En directo. A ver, si me meto aquí, escenario exigida. Espérate, coño. Ha sido un error, tronco, me la pegáis tiros muy rápido. Necesito cobertura. Necesito cobertura. A ver, pues esto está... Misión nueva. ¿Qué problema tienes? Queremos dar por saco a la iglesia. ¿Queremos? Decek. Lo sabía. Tengo amigos que están deseando meter a Decek entre rejas. Me gusta pelear. ¿A ti te gustaba? ¿Perdona? Vi cómo le metiste mano a New Dawn hace tiempo. Pero oye, lo entiendo. Ahora eres concejala. No, 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 no. A mí no me vengas con ese rollo de te has vendido. Esos capullos destrozan vidas cada semana. Hicieron públicos vídeos de mis operaciones. Verás qué pasa. Me da igual. No tengo nada que esconder. Es cierto. Ahora soy concejala. Tengo las manos atadas. Por eso nos vemos aquí. Necesitas mi ayuda. Y tú la mía. Además, acabo lo que empiezo. Ante todo, no confundas a New Dawn con una iglesia. Son una organización criminal. He reunido documentación sobre las propiedades que tienen en la bahía y hay una que no me cuadra. Ahí. Hmm. Está marcada como centro educativo. Puertas cerradas, nadie contesta, guardas entrando y saliendo. ¿A ti te suena eso a centro educativo? No, suena a centro de reeducación. Yo me quedo por aquí. Tú a ver qué encuentras. ¿Qué encuentras? Muy bien. Perfecto, arroba el registro de los ocupantes. ¿Has quedado con Miranda? Sí. Creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Aunque es obvio que ocultan algo. Así que voy a ver si encuentro un ordenador y cotilleo un poco. A ver. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Podemos subir a esa casa y estos no se van a enterar. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No, de momento no robarán nada. Aquí. Vamos a explotar. A ver, una camarita. No, hay mucha people, ¿eh? Igual podemos aquí empezar a... A hacer el loco. Escucha la verdad. Acepta que podemos conducirte a la claridad espiritual. A ver. Venga. No hay pa' aquí. Calla, coño. Atención. Tenemos informes de un objetivo ya identificado cerca de nuestra posición. Cambio. Así que he durado poco. ¡Venga! ¡Venga! Tenía a un tío detrás. Me han... Matadito. 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 ¿Marcus, has quedado con Miranda? Sí. Creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Aunque es obvio que ocultan algo. Así que voy a ver si encuentro un ordenador y cotilleo un poco. ¿En serio? Venga, Asai. Cuidado que trabaja en el árbol, tío. ¡Vamos! ¿Estás aquí por decisión propia? Cuando elegiste caminar por el Tiltro, pusiste tu saludo espiritual en tu espalda. Tu mente no ve contra nada. Deja que enviarte el camino de vuelta. Es el que llevará... Tengo el acceso a la clave. El acceso a la clave, digo. La clave de acceso, ¿vale? Tengo el acceso a la clave de acceso a la clave. Antes de mirar el Tiltro... Se lo despegue a la clave. Tengo la clave para salir hasta otro lado. Tengo la clave de acceso a la clave. ¡Uf! 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 Estás aquí para salarte. Te has salido del camino, pero podemos ayudarte a volver a él. ¡Mierda! ¡Es algo! ¡Atención! ¡Tenemos informes de un objetivo ya identificado cerca de nuestra posición! ¡Cambio! ¡Solicito refuerzos! ¡Ah! ¡Ah! ¡ oloroso! ¡Algo hop! Oye a comprobarlo... ¡Ah. Antes estaba ahí, id a comprobarlo. ¿Qué es la granada? ¿dónde estáis capullos? ¡Voy a confirmarlo! Vale, aquí hay para coger algo. Allí hay una interrogación. Vale, vale, vale. Esto explota. ¿Dónde estáis capullos? Estamos. ¡Vamos! ¿Y mi sisca? Estás ahí tú muy solo, ¿no? No hay problema, tío. Vale, ¿eh? Vale, ¿eh? Vale, a ver si tengo algo que hacer por aquí. Si no, nos vamos, ¿eh? Esto... Venga, a petarlo. ¿Qué me estás contando? ¿Que tengo este cacho para mí? Misión cumplida. Perfecto, pues... vamos a... A ver, aquí me deja, ¿sí? Marcus, tengo a Jimmy a salvo. Gracias, Miranda. El mérito es todo tuyo. Escucha, quiere hablar contigo. Marcus, si es que te llamas así, quiero joder a esos hijos de perra y sé por dónde empezar. Nos vemos junto al templo de New Dawn. Teo, presenta una denuncia. Acabamos de demostrar que la iglesia tiene prisioneros. Hay imágenes. Publicaremos un vídeo para que todos lo sepan. ¿Qué más queremos? Puedo llevarte al corazón de la religión. Las reliquias sagradas. La fuente original. ¿Cómo puedo resistirme a una oferta así? Nos vemos allí. Perfecto. Ya tenemos para la siguiente misión. Bueno. Pues vamos a guardar. Vamos a llegar al lugar donde siempre intentamos cerrar los vídeos. Y digo intentamos porque puede que alguna vez... ¿Vale? Ah, cochecito que traigo, ¿eh? Chicos, ¿habéis visto? Vaya cochecito que me traigo. Home, proveedora de casas inteligentes en la zona de la bahía, se enfrenta a acusaciones de violación de la privacidad. Se han filtrado documentos que revelan que Home vende a diversas aseguradoras información privada de sus usuarios, obtenida por su sistema de vigilancia. La portavoz de la empresa, Elena Chao, ha asegurado que la información no atenta contra la privacidad de sus clientes, ya que todo figura en el contrato de licencia de usuario final. Perfecto. Vamos a dejar el vídeo aquí. Muchas gracias por seguir este canal. Ya sabéis que aquí estamos haciendo las misiones principales, las secundarias y demás historias del juego. Las hacemos en directo todas las tardes en el canal de Twitch que tenéis en la información. Ya sabéis, si queréis podéis apuntaros e incluso jugar con nosotros. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye. Adiós. In the night.